de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, señor Ministro de Hacienda, señor Secretario de Modernización, señor Jefe del Estado Mayor General del Ejército, señor Jefe del Estado Mayor de la Armada, señor Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, autoridades nacionales, provinciales y municipales, señores legisladores nacionales y provinciales, miembros del Cuerpo Diplomático, señor Ministro de Agricultura de Chile, señores representantes e integrantes colegas de la Misa de Enlace, representantes de las sociedades rurales Amigas del Exterior.